Aquí la canta de Milton Está cerca Está en Tampa En Tampa No aquí Está cerca de 4 o 5 horas Aquí está seguro Está bien Está bien Ok Gracias Sí, deberíamos estar bien Gracias Hola ¿Cómo estás Luna? Buen día Gracias a vos que estoy en esta casa Bueno, ya es hora de salir de la cama Hoy amanecimos en un lugar como verán Que no es nuestra casita rodante Hoy amanecimos en Fort Lauderdale en Florida En una casa que nos dieron Gracias a que estamos cuidando a dos perros y a un gato Bueno, estoy saliendo en pijama a la calle Para mostrarles que acá está Eros Y miren la tormenta te ordine que se viene dentro de muy poquito La verdad es que hace muchísimo calor por estos lados Nos estaba costando un poco dormir adentro de Eros La estuvimos pasando un poco mal con respecto al calor Y también necesitábamos descansar Piensen que nosotros hace casi 5 años que no paramos de movernos de acá para allá Pum, todo el tiempo Pum, para arriba Y la verdad es que el cuerpo nos pidió un descanso Nos dijo, che, para un poco de moverte Descansa un poco porque te va a dar algo Y no queremos que nos de nada Así que es por eso que dijimos Bueno, vamos a parar en una casa Con todas las comodidades que ello implica Como pueden ver acá está Eros Que si lo abrimos es un horno total acá adentro Y antes de que se largue la lluvia voy a arrancar a contarles una cosa Que a mí me muela la cabeza de este barrio de Fort Lauderdale Y es que por favor miren esto Eros tienen las puertas abiertas Así dormimos Y no pasa absolutamente nada El barrio es realmente muy tranquilo Pero miren todo lo que hay acá afuera Realmente está lleno de cosas Miren hay juguetes para los nenes Acá más juguetes Acá tenemos estas cosas para entrenar Pesas Ahí hay un auto que también es de los que viven acá Es el segundo auto Porque tienen dos, no sé para qué Pero bueno Acá tienen kayak Bicicletas Herramientas Bueno, los tachos acá Más herramientas Miren la cantidad de cosas que hay Realmente hay un montón de cosas Estar de este lado de la casa me hace sentir que estoy en una película sin duda Ah, mirá También hay una heladera Me siento en una película porque es el típico garage que uno ve en las películas Pero lo que me llama la atención es esto De que ellos se van y dejan absolutamente todo acá Y volvés y está todo intacto Nadie tiene un gramo de miedo de que vengan y le roben No ¿Se quiere ir el gato? No Voy a meter porque se viene una tormenta tropical Bueno y acá está Luna Te presentamos para el canal de YouTube Y acá está Lixi Lexi Que mira lo celosa que se pone Luna Y por allá también está Ringo que es el gato de la casa Por acá está el trabajador José Buen día ¿Cómo andan amigos? Estás en pijama La verdad que amo estar en pijama ¿Hace cuánto que no estabas en pijama en una casa? Con aire acondicionado Sí Con un sillón Así que estamos muy contentos de estar acá cuidando perritos Porque la verdad que se portan muy bien Sí Es un honor poder cuidarlos ¿Y qué es lo que más estás disfrutando de estar en un hogar? Disfruto mucho estar dentro del hogar Aunque parezca mentira Se disfruta mucho estar adentro Como dije recién estar en pijama Poder estar descalzo Tener espacio libre Así que está bueno, ¿no? Un tiempito sin motorjón Para acostumbrarnos a estar en una casa ¿Te gusta el pijama? Sí Me representa un montón Está comiendo Patricio comiendo una hamburguesa Y con sus axilas pérdidas Una cosa que me doy cuenta que digo Wow, estoy en una casa es que hay una puerta O sea, pueden creer que el hecho de que hay una puerta Uno está desacostumbrado a dividir el espacio entre uno y el otro Con José siempre estamos tan pegados que nos rozamos todo el tiempo Y acá es Cierro la puerta y no lo veo a José Y no veo a nadie El viaje nos dio eso, ¿no? Darnos cuenta de cosas que son recontra sencillas del día a día ¿Quién valora una puerta? ¿Una puerta? ¿Quién valoraba las puertas? Una canilla Una canilla, un lavarropas Nada, es tremendo Poder estar descalzo Descalzo Estar con un perrito, con dos perritos Eso es hermoso A ver, yo te voy a decir algo Dormir Y estar tranquilo de que no te va a pasar nada Porque, a ver, uno cuando está viendo una casa rodante Al fin y al cabo está en la calle Y no sabes si va a venir alguien Claro Si te va a tocar la puerta a un desconocido Porque te estacionaste mal O sea, nunca estás al 100% tranquilo Entonces, la verdad que esto es un lujo ¡Ay no! ¡Ay no Luna! Se porta muy bien No quiero tanto, sos mi amiga ahora ¡Ay sos mi amiga! Vamos a darle a comer a mi compañero Vamos a darle a comer a los perritos Y yo quiero decir una cosa Porque en estos momentos estoy leyendo de que se puede venir un huracán por esta zona de Florida No, no Por suerte no va a pegar tanto por la zona de Miami Donde estamos nosotros Hay que estar atentos a los huracanes porque es época de huracanes Acá dice trayectoria del potencial huracán en Florida hoy Elene o Helene No se como se pronuncia Helene Helene Se acerca y tocará tierra en unas horas ¿Qué? ¿Acá? Sí Ah, con razón José ¿No viste como está el cielo? Los vientos máximos sostienen a Helene que van a llegar a 60 millas por hora con ráfagas más fuertes Ah, 60 millas Ah, no, 60 millas No 60 kilómetros 60 millas son como 5 kilómetros por hora ¡No! Se prevé que la tormenta toque tierra el jueves por la noche en la costa del Golfo de Florida Posiblemente en la región del Big Bed ¿Vos me estás cargando, José? Dijo el centro de huracanes Pero, por suerte Si necesitamos una casa, ¿Eros se volará? No, Eros no se vuela, pero menos mal que estamos en una casa ¿Ves? Eso es otra cosa O sea, estar en un motorhome con un huracán te lo regalo Qué increíble Luna, gracias por dejarnos estar en tu casa, Luna Gracias Luna, ¿vos estás preocupada o no? No le gustan los huracanes ni los truenos Oh no, Luna, mira, no para de mirar afuera Ah, bueno Oh, se voló todo Entra, entra, entra Que no se escape ningún gato Me mojé Está tremendo afuera Bueno, se viene la comida ¿Vamos a comer? Bueno, sí Che, qué loco Me da miedo, nunca estuve tan cerca de un huracán, amor Menos mal que estamos en una casa, eh Gracias a que hay que darle de comer a los perros y cuidarlos que podemos estar en esta casa Así que ahora vamos a proceder a mostrarles el gran trabajo que tenemos que hacer Claro, uno de los trabajos es cuidar a los animales, darle de comer, juntarle la caca, llevarlo a hacer caca Y darle muchos cariños Sí Y a este perrito chiquitito hay que darle como unas gotitas en los ojos y cuidarlo un poquito más porque tiene una enfermedad Mirá, 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 mirá como mira, mirá como mira ¿Qué pasa Luna? ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa? Mirá, mirá ¿Qué pasa? Vamos a comer el... Vamos a comer primero. No puede salir porque llueve. Llueve ahora. Ellos comen adentro de las jaulas. Cada uno tiene su jaulita y el chiquito, como es muy viejito, a la noche va ahí en esa jaulita porque a veces agarra cositas del piso y no puede salir. Pero se acostumbró muy bien a estar acá adentro de la jaula. Primero va el gordito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El gordito se come todo. Y Luna tiene acá... Son muy educados. Sí. Ven, ya cuando Fer le abre ahí ya se mete porque ya sabe que va a comer acá. ¡Uh! Porción generosa. Porque no llega al fondo. No, no, no llega al fondo. ¡Muy bien, Luna! Y lo que tiene Luna es que si nos quedamos acá no come. Vamos a ver, vamos a ver, sí. Ahí está, ahí no me come, mirá. ¡Ay, mirá! No, 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 ves, remueve, remueve. Está como removiendo, sí. Vení, vamos con él. Y Ringo tiene su comida acá. ¡Come, Ringo! Lo voy a sacar porque llora por los truenos. Tiene miedo. Muy bien, tranquila, tranquila. ¡Uy, qué bien que se porta! Yo les recomiendo que se descarguen la aplicación que nosotros usamos para poder estar en una casa cuidando un perro. Porque si vos querés alquilar algo acá en Florida o en cualquier lugar de Estados Unidos o en Europa, bueno, en cualquier lugar sale caro no alquilar, ¿no? Sí. En estos lugares sale muy caro. El otro ya terminó de comer y lo van a tener que sacar de ahí. Entonces, les vamos a dejar en la descripción la aplicación que ustedes se pueden descargar. Pagan por única vez y después ya tienen durante todo el tiempo que ustedes quieran la posibilidad de estar en una casa así. Miren, o sea, son casas gigantes. O sea, tenés para cuidar todo tipo de animales. Sí, sí. Caballos, conejos, lo que vos quieras. Vos filtrás y elegís a qué animal querés cuidar y en qué lugar. Pero me parece una cosa, un tip muy bueno viajero porque te permite estar en un lugar, en nuestro caso es descansar, pero muchos pueden usarlo como lugar de parada, le dan de comer a los animales y durante el día van y pasean en la zona en la que están. Es muy bueno para ahorrar dinero porque solamente, como dijo Fer, pagás una vez, son 70 dólares anual una vez al año y es menos de lo que sale una noche en Miami. Así que ya con una noche que pague y ya está. Nosotros lo usamos para estar en Nueva York. En Nueva York dos veces lo usamos. Dos veces, en Pensilvania. En Pensilvania. Así que ahora estamos acá y seguramente ya en estos días también vayamos a cuidar a otros animalitos en otra casa. Es un super tip realmente. Así que en la descripción ahí tiene un código descuento, ¿no? Sí, sí, hay descuento, obvio. ¿Cuál es el código? Americano. Americano, obviamente. Un pedido. ¿Un pedido? Ay, decime que son empanadas. No, no son. ¿Cómo van a ser empanadas? Mirá lo que compramos. ¿Qué es eso? Una cosa que necesitaba hace mucho tiempo. La busqué por muchos lugares y recién acá la encuentro que es un limpiador de orejas. Por ahí los que ya me conocen hace bastante, voy al médico a cada rato para que me limpien las orejas. Y la verdad que a cada rato ir al médico como que me cansa. Cada 3, 4 meses tengo que ir, así que es un limpiador de orejas. Lo voy a probar. ¿Fuiste a sacarte la cera en todos los países que visitamos? En Bolivia, en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos. Colombia. En Colombia, en Argentina fui un montón de veces. La verdad que no quiero ir más al médico para que me saquen la oreja. No, la oreja no, para que me saquen la cera de la oreja. Así que vamos a probar un limpiador de orejas que me compré por Amazon. Voy a mostrarles lo que es el huracán. Porque al parecer ya está llegando. Nos levantamos y la verdad que vimos bastante más viento que ayer. Les quiero mostrar esto. Miren, miren como se está volando ya todo acá. Ahí está Eros. Fer está adentro acomodando unas cosas. Esto no para de sonar todo el tiempo. Y ya se acerca el huracán. La verdad que es tremendo. Voy a acomodar un poco acá porque se va a volar todo. Hay un montón de cosas sueltas. Las latas. Vamos a ponerlas acá. Todos estos juguetes también. La verdad que es la primera vez que estamos en un huracán. Y esto, la verdad que es muy loco. Obviamente en esta zona son propensos los huracanes. Los huracanes son tipo de ciclón. Que son siempre por lugares donde son bastantes húmedos y calurosos. Como acá. Bueno, yo creo que no se va a volar nada más. Hay unas zapatillas acá, pero la bicicleta está colgada. Es tremendo. Espero que la ventana de Eros aguante. Porque tiene un nylon, ¿no? El ojo no va a pasar por esta zona. Va a pasar por el norte de Florida. Entonces vamos a tener la cola del huracán. Se viven momentos medio como de expectantes. Yo recién me fijé en el clima. Y el ojo del huracán sigue avanzando. Lo bueno es que avanza, como les digo, más al norte de Florida. No está tan al sur. Yo creo que esto de acá no se va a volar nada. Vamos a agarrar esto. Y vamos a dejarlo acá. Porque esto sí. Se puede volar y se puede ir a la calle. Yo ayer tenía que sacar estas cosas afuera. La basura y no la saqué por miedo a que se vuelen. Bueno, me voy a meter adentro. Y a esperar a ver qué pasa con este huracán. Entré a casa porque afuera me voy a mojar bastante. Pero recién lo que vi en el servicio meteorológico del teléfono. Es que hay alerta de tornado. Eso yo no me lo esperaba. Yo esperaba solamente que sea un huracán. Pero parece que hay alerta de tornado. Yo recién estuve viendo cómo se mueve el ojo del huracán. Y se está moviendo para el norte de Florida. Como estaba diciendo recién. Pero la verdad que los vientos son bastante fuertes. No quiero estar en el ojo del huracán. La verdad debe ser tremendo ese momento. Más estando viviendo afuera con la camioneta. Nosotros ahora estamos en una casa. Si bien se pueden volar muchas cosas. Y se puede inundar esta zona. Adentro de una camioneta no quiero estar. Por suerte ahí lo tenemos aero estacionado. Y esperemos que pase lo más pronto este huracán. Y que mañana sea otro día un poquito más lindo. Porque queríamos ir a caminar por esta zona. Y no pudimos todavía caminar por lo que es el barrio. Que se ve muy pero muy lindo. ¿Se vino el huracán? No, ya está. Que está acá. Tremendo Fer. No lo puedo creer. Yo quería salir a caminar. Yo también. Pero no se puede. No podemos recorrer por Lonely. Que lo que te falló. ¿Te da miedo el huracán? ¿Te da miedo a lo bien? Chau, gatito. Nos vamos a pasear. Vos te quedás acá cuidando la casa. Vamos a pasear un poquito. Antes que venga más viento. Está Fer preparada con Lunita. Cerramos la casa. ¡Uy! Mirá la bandera. ¿Vamos a salir en pleno huracán? Sí, para mí no sé si está bueno. ¡Uy! ¡Se me va a volar el gorro! Me encanta caminar por acá. Pero hay una cosa que estoy viendo en estos momentos, Fer. Es que no hay veredas. Sí, es verdad. ¿Ves? Mirá. Solamente hay calle. Las veredas es la casa directamente. Es verdad porque la gente no suele caminar. Es muy raro ver gente caminando. Y si caminas, camina por las calles. Entonces, nosotros ahora que estamos caminando por las calles, si hubiera un auto nos tendríamos que correr. ¿Se porta bien el perrito, eh? Se porta bien porque tiene un collar que le ata la boca. Claro. Nos dijo la dueña que así se usa porque si no sale muy disparado. Vamos a dar una vuelta a manzana. Esperemos que no se caga ningún coco en la cabeza. Mirá cómo están las palmeras. Por favor. Igual te digo algo muy bueno de este momento. Es que refrescó bastante. Porque hace unos días hacía un calor... Bueno, en este momento hace 30 grados. Pero con el viento no se siente tanto. Y aparte no hay tanto sol. Pero la temperatura es bastante grande por estas zonas. Esta es otra de las tareas que tenemos que hacer cuando venimos a cuidar un perrito. Sacarlo a pasear. Pero bueno, para Luna no había que sacarlo a pasear. Siempre hace pis atrás en el fondo de la casa. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en Nueva York sí teníamos que sacarlo a pasear cada tanto. Porque en Nueva York no hay por ahí tantas casas que tengan un espacio verde para que el perro haga popó. ¿Se escucha un ruido ahí? ¿Qué es el avión? No. ¿Qué es? Es el viento. ¿Dónde es? Es el viento. Ay, qué miedo. Sí, sí, sí. Es terrible la velocidad con la que avanzan las nubes. Es tremenda la velocidad, ¿ves? Mirá, mirá, mirá. Va muy, pero muy rápido. Acá vamos a encontrar cosas raras. Cuando vamos caminando por este barrio, no solamente, sí, de Fort Lauderdale o de Miami, pero en este barrio particular no solamente hay autos. Esta casa tiene uno, dos, también tienen botes. ¿Ven? Cuatro autos y un bote. La mayoría de casas, como estamos acostumbrados en Miami, siempre tienen más de uno o dos autos. Porque acá no te podés mover en otra cosa que no sea autos. El transporte público es bastante lento. Fer, el otro día se tomó un colectivo que fue hasta un shopping. Y era un shopping que quedaba en auto, por ejemplo, en media hora. Y el colectivo tardó una hora y media. Mirá qué lindas casas. A mí me encantan. ¿Cuántas serían las casas? Que el otro día vimos en una inmobiliaria. No, hay de todo. Medio millón encontramos una, hay que ver si son acá. Pero había casas de 30 millones de dólares. Una inmobiliaria tenía una casa de 30 millones de dólares. Hermosa, imagínense lo que era. Sí, de 30 millones de dólares. Ven, mirá, esta casa me gusta, ¿eh? Ay, José, es la más tranquila de todas. Es la más tranquila, pero por ahí es más accesible, ¿ves? Mirá qué linda casa. Ah, me gustan más. Tiene su auto, dos sellitas, es para una parejita, mirá. A mí me gustan más las que tienen mucho verde en el frente. Ah. Como esa de ahí, ¿ves? Como esta. Tiene un árbol. Claro. Están aprovechando allá y están levantando un barrilete. A ver si lo puedo agarrar. Allá, ¿ven? Y también otra cosa que veo, por ejemplo, es que todas las casas, ¿ves? O la mayoría tienen como un cartel a quién van a votar. Porque ahora en Estados Unidos hay elecciones, dentro de poco. Cada casa dice a quién va a votar, como una propaganda. Es como que si vos en Argentina pongas una bandera, voy a votar a tal persona. Mirá vos. ¿Entendés? Esta casa va a votar a Harris-Waltz. Esa también. Ya hay una cartel que dice Love, Trump's, Hate. Ah, como amor, Trump, odio. Sí. Amor, Trump, odio. No sé qué tiene que ver. Amor, Trump, para nuestros ingleses es muy malo. Si alguien sabe lo que significa exacto, que lo he escrito. Estas cosas también pasan, que es un servicio de peluquería para los gatos y para los perros. Che, se me está volando el gorro Malphed, ¿eh? Mirá, hasta dentista tiene ese para perros. Dentista de perros, acá es una locura. Los perros están mejor mantenidos que uno. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasa? No, mirá a la José. Está ahí arriba. Uy, se subió. Oye, para mí no se puede subir a Eros, ¿no? Sí, todo se puede subir a Eros. No, pero no es un Iguana Eros, te pido por favor que no. Lo único que falta. Después de haber pasado nuestro primer huracán, tuvimos la suerte de poder salir, explorar y disfrutar un poco más la ciudad donde nos estábamos alojando. Pero unos días más tarde, llegó el huracán Milton. No sabíamos que de nuevo nos tocaría vivir otra vez la experiencia de un huracán. En estos momentos, estamos atravesando lo que es el principio del huracán Milton. El viento que hay es tremendo, no se va a escuchar casi nada. Miren cómo está Fer, miren cómo están las palmeras. Y abajo nos pega toda la arena que viene de la playa, nos pega para acá. Pero en este lugar, al parecer la gente todavía está tranquila. Es más, acá hay fiesta. En este lugar todavía hay fiesta. No sé cuánto se va a escuchar porque no trajimos los micrófonos justamente para que vean cómo es el huracán, cómo es el viento y el sonido. Porque es tremendo. Pero todavía el huracán no llegó a lo que es la costa oeste. Y en la costa de Miami no va a haber supuestamente tantos problemas, ¿no? Como es en la costa oeste. Nosotros estamos en la costa este en este momento. No puedo creer la cantidad de huracanes que estamos atravesando en Miami. El Helen y ahora el Milton. Una locura. Aparte vinieron muy rápido. Y el mar así en Miami nunca lo vi. Acá el mar es muy tranquilo. ¿No ves? Está terrible. Y eso que nosotros vamos a estar lejos de donde va a pasar el huracán. Vamos a estar como 420 kilómetros. Aún así, ahora más o menos hay unos 30 kilómetros por hora de viento. Pero en el epicentro puede llegar a 150 kilómetros. Es verdaderamente una locura. Es muy... Es... La verdad que es muy triste porque, bueno, hay mucha gente que está evacuando. Que nosotros todavía no nos dijeron que evacuemos. Es más, la parte de Miami no evacúa. Bueno, no vamos a necesitar evacuar. En teoría, ¿no? Sí, en teoría. No me duermo. Imagínense que hoy no vamos a dormir en Eros, por las dudas. Obviamente, estamos durmiendo en otro lugar. Pero estamos resguardados. Y acá arriba, miren cómo se está volando ya el techo, ¿no? Esto verdaderamente es peligroso porque embolsa acá y se vuela. Y mientras tanto, acá hay un chico que está buscando si encuentra oro, si encuentra joyas, anillos. La gente sigue como que no pasa nada. Claro, tal cual. Miren, miren, miren lo que es. Es abismal. ¿Es aquí en El Camelminton? ¿Está cerca? Está en Tampa. ¿En Tampa? No aquí. Está cerca de cuatro o cinco horas. Ok, ¿y aquí está seguro? No, no me quedé para nada tranquilo. Miren, las palomas no pueden ni siquiera volar. Ahora sí, el viento se está levantando bastante fuerte. Imagínate a la noche lo que va a hacer, José, si ahora está así. Hay vientos de 36 kilómetros por hora ahora. Esto es 36 kilómetros por hora. Parece muchísimo más. En el epicentro es tremendo. Está acá el epicentro. Todavía está lejos. Todavía está lejos, pero ves, se va a mover, se va a mover, se va a mover y va a llegar ahí hasta la soca. Ya, alejándote una cuadrita de la playa, se calma un poco el viento. Sí. Pero ahí al lado de la playa, oh, qué duro, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. Te da como una cosa porque toda esta zona aparte se puede inundar. Mirá, está inundado ya ahí. Sí, se inundó, es verdad. A ver, ¿cómo se está por ahí? No sé. Miren, toda esta cuadra está completamente inundada. Pero esto pasa porque el agua viene de abajo, de las alcantarillas. Todo esto viene de abajo, no es agua que viene de arriba o lluvia. ¿Pero o sea que es agua con heces? No, no sé si heces, pero sí aguas grises sería. Nosotros tenemos que ir para allá, para la izquierda y como que las alcantarillas no dan abasto. Es tremendo como hay tanta gente que nos está preguntando si estamos bien. Nuestra familia, nuestros amigos están preocupados. Sí. Bueno, muchos de ustedes también, de los que están suscritos al canal, nos han escrito. Pero ahora estamos bien. No, ahora se calmó un toque, pero yo estoy re cagada de las patas igual. Sí, es que hubieron como unos tornados. Sí. Bueno, no solamente en vacancia, sino también en tornados. No sabía que se juntaba todo junto. Todo junto, igual parece que se están yendo. Sí. Lo peor va a ser a la noche. A las 12 más o menos. Sí, toda la madrugada. Sí, yo hay un error muy grande que cometí y fue haber hablado con mucha gente por redes sociales. Porque me han asustado. O sea, en lugar de aportar a la tranquilidad, me han dado miedo. Yo sé que no es con mala intención ni nada. Realmente tengo mucho miedo de las cosas que he leído. Y capaz que ni siquiera están chequeadas, ¿viste? El asunto es que me asustaron, me han asustado. Y acá, en la zona en la que estamos nosotros, si bien parece que no va a venir el huracán, pueden haber inundaciones. Bueno, en el caso de que hay una inundación, nos vamos al garage. Hay un estacionamiento de cuatro pisos que está acá al lado. De última nos vamos ahí, llevamos nuestras cosas. Ya se hizo de noche y estamos acá en la cama. Al parecer, por ahora, no se escucha tanto viento afuera. Hay un viento actualmente de 43 kilómetros por hora, ahora estamos nosotros en Miami. Pero recién el huracán está tocando el territorio. Está entrando por Tampa. Pero bueno, acá por ahora está bastante tranquilo. Nosotros no escuchamos nada. Estamos en un hotel actualmente. Ven, ahí está la mesita. Tenés una cocinita ahí. Un ventilador con una luz que no anda. Está completamente apagada. Sí, la lamparita no anda. Y el otro día llovió mucho y se inundó acá al lado mío. Cuando bajé los pies, tenía todos los pies mojados porque se cae agua del techo. Mirá cómo está el techo, qué desastre. Y me mojé los pies y se mojó todo lo que tenía acá. Así que no les vamos a recomendar el hotel. No. No les vamos a decir cuál es. No. Este hotel, la verdad que lo sacamos porque se nos venció la estadía que teníamos cuidando nuestros amigos perrunos y gatitos. Así que decidimos venir acá. Por eso a veces es muy recomendable cuidar animales porque están en las casas muy, pero muy buenas. Pero bueno, ahora estamos por lo menos con techo que eso es muy importante. En esta zona sí, pero pobre es la zona con la que está pasando. Y muchos nos dicen que nos vayamos de donde estamos, pero no sé por qué nos dicen eso. Primero, punto número uno. No tenemos a dónde ir. Claro. Porque para arriba está el huracán y para abajo está Cuba. O sea, nos dicen que nos vayamos nadando a Cuba. No sé. Es tremendo eso. ¿A dónde quieren que nos vayamos? A un refugio. Ya estuvimos averiguando por las dudas de ir a un refugio, pero igual, de todos modos, no es obligatorio ir a un refugio estando acá en Miami. Porque acá no va a pasar el huracán. O sea, está muy cerca, sí. Se siente, pero no es para evacuarse. Claro, no es obligatorio evacuar en esta zona. Sí, en la que va a pasar el huracán, que está pasando justo ahora. Y va a pasar por todo este centro. Por todo el centro de Florida. Igual en un momento me arrasusté, porque en un momento la noticia decían, el huracán se desvía a Miami. Sí. Uy, por Dios. Por eso es muy bueno informar, porque tener falsa información es completamente feo. Y más que con estas cosas que son verdaderamente catástrofes naturales. Que bueno, esperemos que no haga tanto daño a las familias y a la gente que vive ahí. Y que esté lo mejor posible. Realmente asusta, asusta. O sea, nosotros estamos lejos y asusta. Hoy no creo que durmamos. Imagínense las personas que están ahí, que no llegaron a ir a un refugio. Claro. No sé. Lo que pasa es que cuando pasa esto, mucha gente se va de la zona donde pasa el huracán. Se va del epicentro, del Ojo, y se van para otros lugares. Dejan sus casas completamente abandonadas. Y hasta se genera un caos de tránsito tremendo, porque todo el mundo va hacia el mismo lugar. Es decir, mucha gente se amontona en las rutas para irse de donde va a pasar el Ojo del Huracán. Eso fue lo que pasó hace poquitos días, cuando toda la gente de Orlando y de la zona central de la península de Florida se fue para el norte de Florida o para el estado que está justo arriba. Y nosotros no podemos irnos, porque ir a la ruta, ¿a qué? Ir hacia dónde, puede generar más tráfico, más problemas. Es mejor quedarse en un lugar resguardado y esperar que pase este mal momento. Más sabiendo que hay pronósticos que acá dicen que en Miami va a estar mucho mejor que en otras zonas. Al día siguiente, el huracán dejó muchas áreas de Florida con grandes daños. Afortunadamente, en el lugar donde estábamos nosotros, el impacto no fue tan grave. Queremos enviarle toda nuestra fuerza a las familias que sufrieron esta catástrofe natural. Desde el canal de Americano, les mandamos muchas energías y apoyo para que puedan enfrentar esta difícil situación.